Llega un momento tan esperado del programa El momento donde nos morimos de risa El momento de la consigna Miguel estuvo disfrutando en el evento de la mujer del año Pero como siempre se sale con la suya Y en esta ocasión estuvo consultando a los hombres Que saben tanto de nosotras, las mujeres Free Time quiere homenajear a las mujeres con esta consigna Uy, 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 no me gusta eso Freddy, ¿usted sabe lo que es un strapless? ¿Un qué? Un strapless No ¿De qué décadas de nueva? ¿A qué tengo fe? ¿A qué? ¿A acá le tengo fe? Mamarela ¿Otra vez con la consigna? Es mi segundo nombre, la consigna es mi segundo nombre ¿A qué es un estileto? Oh, estileto algo de estilo, bueno A ver, ¿qué es un estileto? Un estileto, un estileto es lo que te clavan por la espalda cuando te van a matar, creo Estamos en el horno Estileto algo de estilo, bueno Esto es un estilete Estilete Ahí estamos en el horno Bueno, sí, estileto no, me suena a marca de algo de algo Italiano, algo italiano, ¿no? Un estileto es un taco fino y alto Ahí tenemos un estileto Un estileto de los mejores zapatos El estileto viene de una de las espadas que... Pero el italiano sí que ama estileto Por eso lo sigo Miguel Luis Icek no estaba tan lejos, tan errado después de todo, ¿eh? ¿Qué pasa? Es un tipo de zapato A ver si presto atención ¿Cómo es el... ¿Cómo es el... Zapato italiano de taco fino con punta? Estileto ¿Qué es un estrapless? La verdad, me asesinaste Sí, sí Me asesinaste ¿Qué es un estileto? Qué hijo de lácteos Me asesinaste, la verdad, sí Acá le tengo fe ¿Qué diferencia hay entre un palazo y un lampazo? Palazo es algo que deberíamos de evitar porque el diálogo es mucho mejor A las mujeres les gusta más el palazo que el lampazo Y los hombres podrían aprender a usar el lampazo también Ahí estamos en el horno ¿Qué es el rubor y para qué se usa? Bueno, el rubor se... Lo utiliza toda mujer inteligente para ir a una fiesta y quedar sumamente sexy y sensual Yo creo que esa definición se aplica a muchas cosas, ¿no? ¿Cuánto demora una mujer en aprontarse para salir? Uff Yo soy flash Sí Sí, te lo aseguro ¿Cuántos minutos? Depende, maquillándome diez ponele como mucho Así estoy, ¿no? Lo que queda claro es que hoy Freddy se va aprendiendo y mucho, ¿eh? Hoy aprendí de jurado acá Madre mía Bueno Es más, como siempre, vino solo pero se ha acompañado Muy bien Y ahora una nota a una persona muy importante y artista Así es, estuvimos nada más ni nada menos que con Pilar Lacalle Pau Esta artista que estuvo exponiendo sus artes, sus diseños, sus cuadros en KIA Es una presentación de Marcel Calzados, artesanos del cuero www.marcelcalzados.com Esta es una muestra, como verás, que tú has estado en otras Esta tiene un poco más de movimiento, es bastante más audaz Y bueno, muy, muy brasilera en los colores, ¿viste? Y en el... Se viene del mundial Es eso Tiene que ver, ¿no? Ahora que me decís sí, porque además KIA, que organizó la muestra, está con la FIFA también Así que, mirá, me acabo de dar cuenta... No, pero fue casualidad, ¿eh? Y bueno, como siempre te lo digo, yo soy tan feliz haciendo esto Que me siento, como decía, no me acuerdo quién, que decía El día que hagas lo que te guste, dejas de trabajar Yo no me siento que es un trabajo, aunque lo hago realmente como si fuera full time Luego con tanto amor y tanta pasión que no me siento como una obligación Intento aprender, ahora me voy a ir a hacer un curso sobre técnicas alternativas Para improvisar, a mí me gusta improvisar y aprender Viste, agregarle textura Hay una cantidad de técnicas nuevas que son fascinantes Es como que el mundo del arte no tiene fin Es un camino sin fin Uno aprende no solo a hacer cosas nuevas, a pintar Sino aprende mucho de uno mismo Porque sabés que es un viaje hacia afuera y hacia adentro Fue una presentación de Marcel Calzados Artesanos del Cuero www.marcelcalzados.com Ya salió y está en todos los kioscos del país un nuevo número de Freetime Magazine Qué alegría poder compartir con todos ustedes que llegamos a la revista número 12 Y falta muy poco para cumplir nuestro primer año Es así felicitar a todo el equipo de producción No solo de la revista sino del programa porque es una gran familia Así es Por el gran trabajo que realizaron en casi ya un año de la revista Freetime Que la pueden encontrar en todos los kioscos del país y en tienda inglesa Como siempre la mejor calidad, el mejor contenido En esta ocasión disfrutamos de una etapa súper tierna Con varias personalidades en el mes de la madre, el mes de mayo Y además varias notas como al señor Miguel Vardesio En la vigésima entrega de los premios series, los grandes premios a la televisión Además una nota exclusiva con un amigo de la casa Mario Padrón que nos cuenta sobre la cocina más alegre, dinámica y divertida de la televisión Fabiana Leis de vacaciones en Brasil Todo esto, todos los copos sociales y mucho más lo encontrás en la revista de Freetime ¡Suscríbete al canal!